Ya nos mostraba en pantalla Sigrid en los controles el comunicado que publica la Embajada de Israel en México referente a la detención de Andrés Roemer por allá en Israel y dice así 2 de octubre de 2023, comunicado de prensa En el año 2022, Israel recibió la solicitud de México de extraditar al señor Andrés Roemer sospechoso de haber cometido delitos de violación y violación en circunstancias agravadas según la legislación mexicana La solicitud de extradición fue examinada en Israel y después de deliberaciones entre las autoridades de Israel y México, el señor Roemer fue arrestado ayer por la policía israelí Al mismo tiempo, la Fiscalía del Estado de Israel presentó una petición ante el Tribunal Regional de Justicia de Jerusalén para su extradición a México Israel y México son aliados, comparten valores comunes y mantienen buenas relaciones en muchos campos, incluida la cooperación en el ámbito legal Aunque no existe un acuerdo de extradición entre Israel y México y dado que Israel es un país que respete el Estado de Derecho y no un refugio para criminales Israel trató la solicitud con toda seriedad y continuará haciéndolo en el futuro Israel concede la máxima importancia en llevar criminales a la justicia y promueve la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia Israel continuará la relación profesional con las partes relevantes en México de conformidad con la ley de Israel y los principios del derecho internacional El querido Paco también te escucho Mira Vicente, sí, son ciertamente, son dos casos muy graves los dos para mí Este, 60, lo acusan de 60 casos de abuso o por lo menos 60 mujeres diferentes acusan a Andrés Roemer Es un caso grave, pero tienes razón Pepe, son delitos bien diferentes Yo espero que no nos estén dando a tole con el dedo para retrasar lo más que pueda el eventual juicio de extradición de Tomás Cerón de Lucio Sí, qué bueno que lo van a extraditar Se lo merece, hay que tratar esos casos como lo que son en un país en un país acusado de tanto feminicidio pero hay que tener mucho cuidado mucho cuidado porque el caso de Tomás Cerón de Lucio también es gravísimo es gravísimo y merecía ya estar en México al mismo tiempo al mismo tiempo porque acusado de tortura acusado de un crimen que cambió a este país el país es el mismo, pero no es igual no es igual desde la matanza de Ayotzinapa tienen a un torturador como tienen a un violador y tú tienes razón en hacer la observación hay que seguir un juicio un juicio de extradición ¿por qué? porque no hay un tratado de extradición aunque lo hubiera tienen que seguir un juicio pese a que haya acuerdos de cooperación jurídica así que hay que seguirlo ¿por qué? porque es un tipo que está acostumbrado a valerse de su posición de su posición para abusar para violentar a mujeres entonces qué bueno qué bueno que es el juicio ojalá, ojalá y eventualmente lo extradite Israel a México pero qué bueno también que, perdón pero ojalá y se fijaran también en el caso de Tomás Cerón de Lucio que es un caso que daña que daña históricamente a este país es un hombre Tomás Cerón de Lucio que no es un hombre cualquiera es un hombre que torturó que hay videos de tortura eso no lo pueden soslayar no lo puede soslayar Israel no lo puede soslayar nadie es un hombre que mintió es un hombre que está acostumbrado a proteger al presidente Enrique Peña Nieto al expresidente ahora así que ojalá le dieran el mismo tratamiento ¿por qué? porque si bien es cierto que por ejemplo Roemer iba con bajo perfil paseando por ahí estando pero iba bajo perfil en cambio Tomás Cerón de Lucio es un hombre que va por la calle como un dandy que da entrevistas pero entiendo que es un caso que también involucra inteligencia involucra adquisiciones de espionaje a Israel así que para mí debían darle el mismo tratamiento es tan grave uno como otro yo digo qué bueno qué bueno que en el marco de la buena vecindad de las buenas relaciones de la cooperación jurídica que haya al no existir tratado de extradición lo vayan a juzgar y eventualmente enviar a México qué bueno es magnífico son buenas noticias sobre todo para las víctimas de este personaje pero también al mismo tiempo digo qué bueno sería que en el marco de esa colaboración de esa amistad de esa amistad recíproca el gobierno de Israel y las autoridades judiciales de Israel decidieran tomar la misma medida arrestar a Tomás Serón de Lucio que aparece en los periódicos más importantes del mundo aparece dando entrevistas aparece abusando todavía de este país presumiendo como el torturador que es así que ojalá ojalá el gobierno de Israel le diera el mismo tratamiento y nos lo enviara porque porque hay no sólo no sólo hay una declaración hay videos en los que él él ordena tortural en los que él él tiene diálogos diálogos y eso puede llamarse diálogos con los torturadores con los torturados con los torturados perdón con las víctimas de tortura así que es un delito tan grave los los israelitas deben entenderlo porque ellos fueron víctimas víctimas del nazismo así y saben lo que es la tortura así que ojalá ojalá Israel con esa buena señal de amistad con esa buena señal de no proteger delincuentes de no proteger criminales ojalá nos devuelvan a Tomás Serón de Lucio que mucho tiene que decir para poder llegar a una conclusión del del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de de Ayotzinapa y de sus tres compañeros de sus tres compañeros asesinados aquel 26 de septiembre y 27 de 2014 Vicente porque de